Es importante, es el caso de la investigación que está haciendo la Fiscalía por un joven de 18 años internado en el Instituto de Inclusión Social Adolescente, el INISA, que fue internado hospitalizado con una fractura de cráneo. La denuncia fue realizada por la organización Nada Crece a la Sombra, que considera que hubo graves omisiones en el caso, que según las autoridades del Instituto ocurrió porque él se cayó de la cama. El caso, como les dije, está derivado de la Fiscalía, pero la ONG además amplió la denuncia después de lo que la directora del INISA, Sandra Echeverry, dijo aquí en el programa Esta Boca es Mía, de que había visitado al joven en el hospital. Para saber en qué está el caso, para saber por qué no se hizo la denuncia en aquel momento y cuáles son las novedades, es que estamos en contacto ya con Sandra Echeverry, directora del INISA, que le damos los buenos días. Sandra, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buen día para todos, no sé si me escuchan bien. Sí, perfecta vuelta. Buen día, buenas tardes. Gracias por recibirnos. Buen día. No, gracias a ustedes por invitarme a poder también aclarar la situación y también porque visité a, no solamente yo, sino también la presidenta de INISA, visitamos al adolescente el día sábado en la mañana. Bien, lo primero que quería consultarte antes de que me respondas esa pregunta es, ¿por qué no se hizo la denuncia en el momento que sucedió el hecho por parte del INISA? Primero que nada, estos hechos suceden, quizás con no esta gravedad, pero han sucedido hechos graves dentro de INISA mucho tiempo. Cuando nosotros nos enteramos de lo que pasó el día, ese día 4 de abril, había otro hecho que estaba ocurriendo también en un centro de berro, pero acá estuvieron casi 4 horas o por lo menos 2 horas primero en la dirección, en la coordinación, con 4 jóvenes que estaban muy violentos, muy agresivos, no queriendo entrar, estaban en el multiuso, no queriendo entrar de vuelta a su celda. Dos de ellos depusieron la actitud, lo cual siguieron hablando con estos adolescentes, la dirección del centro, pero estos dos adolescentes, entre ellos uno, el adolescente que está internado, que aparte quiero aclarar que es mayor de edad, tiene 18 años, lo cumplió en diciembre del año pasado, porque se había hablado de un menor, que a veces son circunstancias distintas, porque más que nada cuando él se niega a hacerse determinado estudio. Bueno, al no poder hablar, he estado muy violenta la situación, y los funcionarios eran pocos, la directora del centro decide llamar a la subdirectora de medidas que se encontraban en el mismo predio, porque allí teníamos a los chicos, a los adolescentes, que después los trasladamos a ver Johnny, porque tuvimos varios casos de COVID en la Semana Santa, que pasamos de uno o dos casos a 35, lo cual estábamos trabajando muy de cerca ese tema, lo cual también nos preocupó muchísimo, y estuvimos muy atentos a la salud de todos los adolescentes, y ahí yo también fui a los centros a ver cómo estaban los adolescentes, los insumos y demás, quiero decir que nosotros nos hacemos presentes muchas veces, a veces no cuando están en clínicas psiquiátricas, por temas alimentarios, pero cuando están en algunos temas, los directores vamos para ver cuál es la situación integral de los adolescentes, no es la primera vez que una directora va a ver a un adolescente o va a conversar con un adolescente frente a alguna denuncia, no lo he hecho yo solamente, lo ha hecho parte del directorio, o sea, quiero aclarar que es habitual, porque es nuestra responsabilidad, tan bajo nuestra tutela, por decirlo de alguna forma, y debemos saber, y más que nada cuando, bueno, estos hechos ocurrieron, para hacer un poco más, sobre un punto que tú querías llegar, una y media de la mañana, bueno, se puede disuadir, se reduce a estos dos adolescentes, he estado muy, muy agresivo, a la hora, más o menos lo ve la médica, que es la directora de nuestra División Salud, y no constata lesiones, por lo menos yo estoy hablando de las actas, porque casi hace una información de urgencia, casi se hicieron, cumplieron con todos los protocolos en cualquier circunstancia que haya pasado en cualquier centro del departamento, en cualquier centro de iglesia. Echeverry, perdón, pero a propósito de la visita, antes de que pasemos el tema, justamente la ONG que realiza la denuncia, la amplía entendiendo que hay una injerencia por parte de ustedes en la investigación. ¿Usted qué piensa? No lo hay, porque no lo hay, primero que nada, yo nunca estuve joven, los que saben del tema, que evidentemente se desconoce, la ONG, el joven no está solo, el joven está con una custodia, siempre, porque son privados de libertad, tanto sea en una clínica en un hospital, sea en una clínica psiquiatra, o donde se la acompañe, estaba con una educadora presente, yo fui con la directora de División Salud, y yo fui más que nada, porque la ONG dice en el medio de prensa y dentro de la denuncia, que el día viernes el joven casi no, recién estaba recuperando el habla, lo cual nuestro servicio, que siempre estuvimos en contacto sabiendo cómo seguía este adolescente, cuál era la evolución, se nos había dicho que el joven estaba ya para ser dado de alta y que también iba a una evolución muy favorable. Frente a lo que se denuncia, me parecía que en algún momento se nos podía, la prensa, preguntar algo, me parecía una irresponsabilidad de mi parte, y lo he hecho siempre, como pasó con el tema del COVID, no saber la situación de nuestros adolescentes. Cuando se dice eso, yo dije, pero, ¿qué me están diciendo algo mal en mis servicios? Porque yo confío plenamente en los servicios, tanto de salud, en los servicios de los directores de los centros, y cómo se manejaron los protocolos. Entonces decidí en la mañana, hablé con la directora de salud, y dije, mira, me parece que es conveniente ir a verlo, porque me gustaría saber el estado en el que está, porque se está diciendo algo que no es verdad. Lo cual así lo constaté, yo conversé con él, no hablé de los hechos, hablamos de él, hablamos de él, me comentó el tiempo que estaba en Inisa, yo le dije mi nombre, él creo que no sé si tenía claro cuál era mi autoridad dentro del instituto, no sé si lo tenía claro o no, siempre le dije que quería saber cómo estaba, cómo se sentía, y le hablemos del liceo, qué materias estaba, qué libros le gustaban, que me dijo que estaba aburrido, porque obviamente ahí no tenía televisión, no tenía radio, como lo puede tener dentro de los centros, que ya se quería que ir, que bajó a las cartas con la educadora, hablamos de temas totalmente, para mí, importantes, porque eso daba, digamos, que podía tener un diálogo con el adolescente que estaba haciendo normal, y no le vi ninguna injerencia, porque obviamente estoy dispuesta a cualquier tipo de consulta, yo no voy a ingerir una declaración que los jóvenes perfectamente saben manejar. Ahora, Sandra, y el tema de la fractura que quedamos ahí. Bueno, sí, llegamos a eso. El chico sigue, vamos a hablar de vuelta para atrás, el adolescente, una y media de la mañana, se siente un ruido, uno de los coordinadores de turno lo va a ver, lo ve tirado en el suelo, y bueno, ahí lo ve, llama el SWAT, y se lo lleva al centro del Maciel, al portal Maciel, el cual se le dice que tiene un problema auditivo, una palabra médica, dice el médico, pero que le querían hacer una tomografía. El adolescente, lo cual esto lo vamos a constatar ahora, cuando tengamos realmente la historia clínica, que va a ser ajuntada a la administración administrativa que se está haciendo, la investigación, porque tuvimos que pedir al adolescente la autorización para que él nos deje retirar su historia clínica, sino tendríamos que ir a pedirlo al juez, porque no podemos retirar la historia clínica sin la autorización de él o de un familiar. Ahí vamos a constatar, si todo lo que se nos ha dicho, que estoy convencida de que es así, porque así lo declaran los médicos y lo declaran los funcionarios que fueron con él, él tuvo un episodio de violencia al médico de emergencia, le quiso pegar y demás, dijo que no se iba a hacer ningún estudio, lo cual el médico lo deja retirarse sin el consentimiento médico, lo cual nosotros por nuestros medios, porque tenemos un servicio médico, lo vamos siguiendo, en el cual él llegó, comió, había fumado, bueno, llegó, durmió, al otro día se lo siguió revisando, temperatura, bueno, controlando, hasta que el día 7 de la madrugada, creo que fue, él se constata que el chico, le comunica a la doctora de salud que no lo encontraba en buen estado, bueno, ahí lo ve una doctora de la institución y deciden llevarlo nuevamente a puerta de emergencia, obviamente demora, el ingreso a puerta de emergencia, como puede demorar a cualquiera de nosotros hoy en día en cualquier puerta de emergencia, porque sabemos que estados están los hospitales y sanatorios en nuestro país, demora el tiempo, estaba ahí ya más tranquilo, porque obviamente se ve que estaba aturdido, ya obviamente se sentía mal, no hizo ningún impedimento para que lo atendieran, y ahí se le hace una tomografía. Lo que se dice en las actas, y que obviamente son de reserva, pero acá como ya se ha hecho todo tan público y mediático, obviamente se ha dado alguna información, y errónea, porque acá se ha involucrado y prejuzgado el actuar de los funcionarios de INISA en la reducción de los adolescentes, yo no puedo prejuzgar hasta que no termine la investigación administrativa, y obviamente aplicando lo que dice el artículo 182 del decreto 500, que amerita una investigación, y después de los resultados de esta investigación se dará al Ministerio Público comunicado, si obviamente vemos que hay un hecho presuntamente delictivo, o omisiones, o haremos sumarios correspondientes de esto, estamos en plena investigación, cosa que acá lo que ha faltado, que es muy importante, es la palabra del adolescente, el adolescente recién ayer, el día de ayer se le fue a tomar actas, porque fue dado de alta el día lunes, que ya estaba para dar de alta el día sábado, pero como sabemos de los hospitales, no podemos salir si no tenemos un hisopado correspondiente, en el cual por suerte dio negativo, y hoy él está en otro centro, porque así lo consideró la dirección de programas de medidas, porque él quería volver al mismo centro, pero para dar mayores garantías, y quizás que no se sienta que se puede estar poniendo, digamos alguna, llevarlo al mismo centro, que esté con los mismos coordinadores, con la misma dirección que tuvo el episodio, se decidió llevarlo a otro centro para que resguardar quizás la privacidad de todas las declaraciones, y bueno, creo que su familia el día de ayer también lo fue a ver, y bueno, el acta del joven fue tomado ayer, en el cual se le pidió la dirección jurídica, que se le pidiera a él, obviamente, la voluntad de siquería, que retiráramos la ficha clínica, la historia clínica, perdón, del hospital Maciel, el fregado de alta, está en buen estado de salud, y nosotros en este momento estamos en plena investigación administrativa, que la queremos hacer muy rápida, obviamente ya estamos muy ágiles, porque primero, como dije, se hizo una investigación de urgencia, y después se amplió la investigación cuando se dice que el joven tiene fractura de cráneo, en cual en la primera instancia están actas que a la directora del centro de pregreso se le dice que el joven no tenía, por parte de quien lo acompaña, no tenía fractura de cráneo, que solamente tenía un tema hidroído, lo cual se dejó en observación. Ahí está, Echeverry, para ordenar un poco los hechos, y sobre todo los momentos en que este joven tuvo contacto con médicos, se dio el episodio de violencia cuando trataban de ingresarlos a los lugares de reclusión, de un centro multipropósito, ahí, bueno, no sé, los habrán reducido, se les hace una visita médica y ahí no se constatan heridas. Esa misma noche, el chiquilín aparece desvanecido en una celda en la que estaba solo, ahí se le hace una nueva revista. Vamos a aclarar lo que está solo, vamos a aclarar lo de estar solo porque también se está perjuzgando con ese tema. Los jóvenes a veces no están solos. En el tema de que cuando hay un hecho que es de violencia con adolescentes y funcionarios, una forma de tomar una medida que se toma en muchos de los centros, y se toma siempre y se toma ahora, es no ponernos juntos porque muchas veces se potencian en la violencia que venían, porque aparte este joven, el otro joven como que había, entró en la celda y quedó más tranquilo, pero en el caso de este adolescente siguió estando más violento, inclusive dentro de la celda, y era conveniente que estuvieran solos, porque usted sabe que cuando pasa el hecho de un mutín, para seguir ordenando... Porque la ONG acusa de que nosotros dejamos solos y no estamos respetando que los jóvenes tienen que no estar solos. No, a veces necesitan estar solos para no potencializar y ser más violentos. Eso hay que aclararlo porque eso sucede muchas veces. Están solos cuando tienen COVID. La cuestión, por estas razones que usted explica, el muchacho estaba solo en la celda, se desvanece, lo encuentran desvanecido en la celda, ahí se le hace una segunda revisación médica, ahí se entiende... O sea, parece que está desvanecido, o sea, porque acá lo que se dice, se cuenta que está caído de la cama, es lo que se dice, o que se cayó. Puede haber sido por un desmayo, puede haber sido porque se mareó, lo encuentran en el suelo. Lo encuentran en el suelo no es una cucheta, por lo que tengo entendido, era una cama baja. No, primero se nos dijo una cucheta a nosotros, después, cuando se le toma, se lee la investigación de urgencia, y se sabe, yo, en las celdas, a veces están dos cuchetas, tres, hay chicos que están en tres, uno duerme al día, otro abajo, o sea, este joven se nos dice que duerme en la parte de abajo, después se nos dice, o sea, que vendría a ser, es una cucheta en la cual duerme en la parte de abajo, no dormía, porque una cosa es que se me diga a mí que duerme en la parte de arriba, otra cosa es que duerme en la parte de abajo, lo ve la doctora de la División Salud, cuando, después del hecho, a la hora y pico del primer hecho, cuando ellos tienen, digamos, este presunto acto de violencia, de embotinamiento, de como le quieran llamar, porque hay varias formas de decir cuando ellos no, cuando se sacatan y estaban tan agresivos, inclusive corriendo el peligro de los funcionarios, porque ellos, yo no voy a dar detalles de las palabras que usaban los adolescentes, pero obviamente fueron muy violentos, tanto verbalmente como a nivel físico, entonces, bueno, ahí es que se ingresan después a la cera, se reducen, y ahí siempre que hay este episodio los ve un médico, ve médicos a los adolescentes y ve médicos también a veces a los funcionarios que han tenido un nuevo paso Perdón, Charly, le interrumpa, porque quiero seguir con el relato porque lo que quería hacer era resumir para hacer una pregunta y lo estamos como contando de nuevo. Perfecto. Entonces, lo ve el médico, constata un problema del oído, ahí no aparece versiones sobre la fractura del cráneo, se lo lleva, en el Maciel, supuestamente se niega a hacerse la tomografía, eso es lo que ustedes todavía no han podido acceder a la historia clínica. Supuestamente no, supuestamente no, en las actas se dice y el educador, nuestros funcionarios, y hay un médico que dice que no se deja atender. Ahora vamos a ver la ficha clínica, pero yo no puedo desconocer que acá estoy dudando de mis servicios, de mis funcionarios y un médico que lo vio y que dice constata y el SWAT lo vuelve a traer porque el joven no se quiso atender. Bien, eso es lo que debería quedarnos por escrito en la historia clínica. Quedó las actas y tomadas por un abogado de nuestra institución. Bien, y luego vuelve al centro, se siente mal, vuelve a ser llevado al Maciel y ahí es que detectan la fractura del cráneo porque ahí sí se le hace la tomografía, ahí aparentemente no... Lo detecta el Maciel, no es informado a Inisa. No es informado a Inisa, ahí va, esa era mi pregunta, porque en el momento que ustedes se enteran de la fractura... No es informado a Inisa, voy a cerrar la pregunta, ¿por qué en el momento que ustedes detectan o que se enteran de la fractura, que me gustaría saber bien en qué momento es, no se hace ya la denuncia penal o se notifica a fiscalía con todos los antecedentes que había de que había habido ya un problema anteriormente, ¿no? No, primero que nada hablo por mí, no puedo hacer una denuncia por una presunta irregularidad o un delito penal, yo no... En este momento lo que administrativamente yo me tengo que adherir a lo que dice el artículo 182 del decreto 500, yo tengo que implementar inmediatamente una investigación administrativa y si nosotros consideramos que hay un delito, presunto delito, hubo omisiones, ahí la administración hace la denuncia correspondiente al Ministerio Público, quien habla está haciendo, considera que nuestra división jurídica nos aconsejó este tipo de mecanismo que se hace en toda la administración pública y que nosotros estamos cumpliendo con el debido proceso, eso es lo que considera quien está hablando hoy. Porque lo que decía la ANG es que se había perdido un tiempo valioso, ¿no? No, no, no se ha perdido un tiempo valioso pero primero que nada el adolescente siempre estuvo cuidado tanto por médicos de la institución como por los médicos del Maciel que siempre estuvieron en continuo contacto con nuestros servicios. Después que se detecta la fractura de cráneo del adolescente mucho más obviamente nosotros nos preocupamos que se hace la ampliación de la investigación de urgencia, se toma acta a todos, o sea que no hay un tiempo perdido y a su vez también se hace haciendo la investigación administrativa. Yo no puedo estar en este momento aplicando una denuncia penal, hablo por mí, no por todo el directorio, una denuncia penal sin todavía tener el resultado de la investigación. obviamente que quien habla, no, no, en que quien habla si en el momento que yo detecto que los protocolos no fueron cumplidos, que la investigación arroja otra situación, porque acá hay adolescentes que también se les va a tomar declaraciones y se tomaron actas en torno de la senda del adolescente. Haría una denuncia apenas si se detecta alguna irregularidad, eso es lo que usted dice después de la investigación. Pero eso no hay duda ninguna. Yo igual le pregunto, le pregunto, le pregunto para ir cerrando porque se nos termina el tiempo, igual a ustedes no les llama la atención que de la nada aparezca un adolescente con una fractura de cráneo que estaba en una habitación solo? No, primero que nada acá está la doctora de Niza que dice que ella obviamente le llama mucho la atención, lo dicen las actas, de esta grave lesión que tiene el adolescente cuando ella constató después de la reducción de, porque fue ella misma que contrató de la reducción de los adolescentes digamos a las nueve de la noche o diez de la noche que no le encontró ninguna lesión grave que en el cual se podría decir que algún síntoma podría haber arrojado si se habría tenido esta fractura. Obviamente yo no soy médica, creo que la tomografía hubiese sido lo que nos hubiese dado mayor tranquilidad en el momento que él se niega al que el médico le sugiere la tomografía en esa madrugada y nos hubiese dado mucho más tranquilidad. Yo lo que quiero decir es que estamos con los procedimientos adecuados y a mí no me gusta actuar por, digamos, impulsos de, obviamente, todas las personas, ONG, instituciones, obviamente, derechos humanos, quieren hablar con los adolescentes, han ido en todo momento, pero obviamente no se puede poner en tela de juicio que una directora o una presidenta, porque la presidenta también habló con el adolescente, solamente porque yo he salido en este momento a hablar de la situación, dije que hablé con el adolescente, me dio muchísima tranquilidad y haber hablado con el médico, como lo hubiese hecho si alguno de mis hijos estuviera internado. Fui a hablar y preguntar cómo estaba y ahí nos dijo que se iba a dar de alta el día lunes y que iba a seguir dentro de 30 días a hacer otro estudio para seguir viendo su evolución. Está atendido correctamente. Los médicos le dicen que esa lesión que tiene corresponde a qué tipo de evento. ¿Puede ser un accidente, una caída o es una lesión que ya para los médicos reporta otro tipo de suceso? Bueno, eso lo que dicen los médicos es que tiene una fractura, que estaba dolceando bien y lo pueden asimilar a la caída o a otro tipo de que puede haberle pasado o podía haber tenido una físura anterior y a la caída hace la fractura, puede haber sido quizás por la reducción, puede haber sido porque algo pasó en la madrugada y nosotros lo desconocemos, porque también puede haber sucedido algo en la madrugada que esté en desconocimiento de las autoridades y que todavía las actas no lo han relatado, podemos ver ahora la investigación con profundidad y se va a tomar la declaración que para mí es fundamental que todavía no la tomamos hasta el día de ayer en la cual fue la persona que fue hasta en el tema de la investigación administrativa, perdón, a tomar la declaración de salud adolescente que es la palabra en este momento fundamental para Inisa de lo que puede relatar el adolescente si él obviamente así lo quiere hacer. Pero los médicos dicen que una caída puede provocar una lesión de esa embargadura. Bueno, los médicos, yo obviamente no le pregunté al médico, me parecía que no correspondía preguntarle, mire, ¿usted le parece que el médico simplemente dijo que él detectó la fractura, que estaba parra de alta? Hay médicos que dudan de que pueda ser por la caída, hay médicos que dicen que sí, que puede haber sido, quizás él podía haber tenido una lesión anterior y la caída la profundizó, puede haber sido quizás por la reducción y después salió. O sea, hay tantas hipóteses en lo que se está diciendo, realmente a mí me parece bien que alguien haga una, quiera investigar más y nosotros estamos dispuestos. ¿Ustedes tienen elementos en el Inisa para determinar eso? Siempre se le comunicó al juez de la causa de cuando la internada, porque tampoco se dice eso, se le comunicó al juez de la causa cuando el chico estuvo internado, se le comunicó el juez cuando se detecta la fractura de cráneo al adolescente. Si el juez, que tiene todas las postestades, así lo dice el código penal, el juez hubiese detectado que esto había algún hecho irregular o ilícito o con, digamos, una sombra de algo penal, el juez perfectamente le podía haber dado vista a la fiscalía. O sea, ahí tenemos contradicciones de lo que dice la ONG y lo que decimos nosotros, lo que nos dicen por lo menos en nuestro departamento y asesores. Tenemos que cerrar, solamente te consulto esto y cerramos, ¿hay alguna cámara ahí que pueda ayudar a la investigación? Bueno, eso es lo que estamos detectando porque eso fue el antiguo CMC y en algún momento hubo cámaras, creo que en los pasillos, es lo que estábamos averiguando y lo estábamos averiguando, pero como siempre se le atendió a él en la celda, solamente se podría visualizar cuando sale para el SWAT, en qué horarios, y bueno, todo eso está en plena investigación, lo cual, obviamente, que ustedes saben que es reservada y lamentablemente a mí lo que más me ha dolido mucho es que hay funcionarios que ya se dieron nombres y apellidos, directores y demás, en lo cual, obviamente, hay familias atrás, tanto del adolescente como de estos funcionarios en la cual se sienten, obviamente, ya prejuzgados y esto creo que debería ser después que se termine la investigación, que obviamente que quien habla y todo el directorio estamos preocupados y obviamente serán las denuncias pertinentes y así corresponden. ¿Y usted se reunió con el muchacho y no le preguntó qué le pasó? Claro, o sea, no le dije, ¿cómo te sentís? Pero no le preguntó qué le pasó, o sea, tiene una fractura de cráneo y no salió como tema de conversación. No, 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 él sabe lo que él tiene, porque él es mayor, aparte de mayor edad, él sabe, todos los médicos han hablado con él con toda tranquilidad, él en esas semanas o 20 días no tuvo visitas de familiares, los familiares siempre fueron avisados donde estaba, comunicados telefónicamente, o sea, siempre se estuvo comunicado a la familia y él en algún episodio hay cosas que se recuerda, cosas que no, capaz, yo sinceramente me parecía y me parece que no podía yo como directora de la institución profundizar en el tema cuando hay una investigación administrativa de por medio porque me parecía que yo me estaba poniendo en un terreno que no correspondía, yo simplemente porque cómo te sentís, cómo estás, bien, sí, me caí de la cama o me dicen, no me recuerdo, estaba mareado, me caí de la cama, le dijo, sí, fue lo que me dijo, le digo, eso se verá, quédate tranquilo, yo no quise profundizar en el tema, él no recuerda, sí recuerda el momento del episodio, digo, sí, me enojé, es el lenguaje que a veces utilizan y yo obviamente no quise entrar mucho en el tema del episodio, más que nada entré en qué le gustaba hacer, que estaba jugando las cartas, me contó que le gustaba la historia, que mi nombre era el mismo nombre de alguien familiar muy cercano a él, nos reímos y bueno, fue, para mí, fue grato haber conversado con él, yo creo que para él de haber sido también que alguien lo fuera a ver, como también la presidenta, como también la directora del INISA, de Visión Salud, y ahí no hubo ninguna injerencia, por contrario, yo me siento muy tranquila de la visita como lo haré siempre que yo considere que sea necesario, como lo hice durante todas las semanas que tuvimos los casos de COVID, viendo que tuvieran todos los insumos necesarios, tanto los funcionarios como los adolescentes. Bien, Sandra, tenemos que cerrar, seguiremos obviamente muy atentos a este tema, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes por haberme escuchado. Buen día. Gracias Echeverry, muy amable, obviamente vamos a estar atentos a lo que ocurra con esta investigación y bien haya novedades, porque todavía quedan cosas por dilucidar. ¡Gracias!